Vamos a verlo, Merchón, vamos a escuchar los diapasones gitanos. Que me han de matar un tiro, que en esta calle se suena, que me han de matar un tiro, nunca llueve como suena, que con esa esperanza evita lloro vivo. Nunca llueve como suena, que con esa esperanza evita lloro vivo. La cautiva va el mes de enero, a todas las flores del año, la cautiva va el mes de enero. Llegando el mes de enero, que salían besos, con esa esperanza evita lloro vivo. Llegando el mes de enero, que salían besos, con esa esperanza evita lloro vivo. Llegando el mes de enero, que salían besos, con esa esperanza evita lloro vivo. Llegando el mes de enero, que salían besos, con esa esperanza evita lloro vivo. Llegando el mes de enero, que salían besos, con esa esperanza evita lloro vivo. Llegando el mes de enero, que salían besos, con esa esperanza evita lloro vivo.